Cabrón, le tiras por Facebook, le tiras por el Nacha, explotas el DM, loco, deja eso. Ella no le gusta andar contigo, ella le gusta andar conmigo, en el BM, casi oleando. Tú eres loco con ella, ella loca conmigo, vive dándole like, cabrón, yo ella ni la sigo. Tú le tiras al DM, ya monta de mi BM, en un casulón y con procesión, no quiero más nene, porque soy su nene, cuando le conviene, y siempre vuelve porque le doy lo que tú no tienes. Tú le tiras al DM, ya monta de mi BM, en un casulón y con procesión, no quiero más nene, porque soy su nene, cuando le conviene, y siempre vuelve porque le doy lo que tú no tienes. Tú le tiras al DM. Ella te deja un visto, tú le compras la ropa, Pedro, yo siquiera la desvisto. Tú le tienes un carro, yo la tuviera a pie, como quiera ella baja pa' pan a los fines del mes, pa' que le dé, oh. Y me llama y llama, pero nunca lo cojo. Y tú llamas y llamas, ella siempre le da al botón rojo. Decline, no le gusta la foria o la night, mientras tú le estás testeando a nosotros haciendo la city night. Y estás muriéndote de celo, que yo la agarro por el pelo. Y si la sube pa' la nube, pues yo la bajo del cielo. Baby, guiar, te quieren guiriar, loco por tenerte y tú loca por llegar. Ya, ya, ya. Tú le tiras al DM, ya monta de mi BM, en un casulón y con procesión, no quiero más nene, porque soy su nene, cuando le conviene. Y siempre vuelve porque le doy lo que tú no tienes. Tú le tiras al DM, ya monta de mi BM, en un casulón y con procesión, no quiero más nene, porque soy su nene, cuando le conviene. Y siempre vuelve porque le doy lo que tú no tienes. Tú le tiras al DM, y le explota la enacha. Ella quiere la Yeezy, pero Copo es el que la cacha. Tú te pasas en la cancha, yo me paso en la lancha. Contigo ella sale en dubi, conmigo el pelo se lo plancha. Normal, cabrón, no te me pongas muy sentimental. Conmigo fumo G-Kush, contigo G-Regulares, eso no es OG, my nigga G-S-A-H-O-G. Estás haciendo un papelón, mandándole emoji. Y estás muriéndote de celo, que yo la agarro por el pelo. Y si la sube pa' la nube, pues yo la bajo del cielo. Baby, guiar, te quieren guiriar. Loco por tenerte, y tú loca por llegar. Ya, ya. Tú le tiras al DM, ya monta de mi BM, en un casulón y con procesión, no quiero más nene, porque soy su nene, cuando le conviene. Y siempre vuelve, porque le doy lo que tú no tienes. Tú le tiras al DM, ya monta de mi BM, en un casulón y con procesión, no quiero más nene, porque soy su nene, cuando le conviene. Y siempre vuelve, porque le doy lo que tú no tienes. Tú le tiras al DM, el celebro, el mueca. Tú le tiras al DM, Oreo, André de Jayon, y el pinche. Y el adiós, tú sabes que si salimos dos macabos es a repartir el dulce y miramos. Resuena. Y solamente hay un yo. Mordiendo y digeriendo tu piel. La bondad de los corazones se consumió con la calma. Y hagas lo que hagas después que dejes el paso. Ya Satanás tiene apuntado a tu alma. Los puertos van y vienen, perre parece a Vietnam. Las cosas no están como antes. Conmigo perdóname, sé que estoy haciendo el mal. Estos cabrones no van a matarme. Los rifles y las gloves, la máscara y los guantes. El chipete en mi 40 y el brazo de un demonio. Buscando a estos cabrones pa' hacerle su valorio. Y nos vemos en el mundo. A punto de pistola te montamos en un baúle que tú solito te doblas cuando te estupes. Tú sabes que nosotros ando por la nueva sangre. Sin tierra rápida, en el pecho te dan calabres. Comien ropa botón puritan de la que tuerce el rostro. Hijo de la gran puta, tú no entiendes. Llegaron los motos. Has unido el costo de Ñengo desde Versatility. Un 4-7 pistol pa' los mamabichos que están puestos y que pa' mí. Donde la reda te tuerce. Somos guerreros de verdad no conocemos la pese. Donde lleguemos tiene que moverse. Cuerpos de la vacío concreta la han bebicho si te crees. Soy de baile con orgullo. No naveguen el marullo porque sin pan también el sapo y te doy lo tuyo. Ángel Armairo Sun andamos chispecheados empujando la luna. Vas a llorar sangre pronto y tortura en tu captura. Hijo de puta, vamos por ti. Ponte ready porque vas a morir de frente como un hombre. Mucho balazo de pie a la vuelta. Pero mi Biblia a mí lo peta. Yo me monto con el aca y te borro la careta. Viviendo en guerra como Sinaloa y Los Cetas. Montado en un taxi con las máscaras de vendetta. Ampli la que hay que te toque. Vamos a dejarlo guiando en un poste. La falco en el poste, en la cintura el chipote. Habla mierda y te pongo mi Jordan en el bigote. Tenemos la ruta y yo me clavo a tu puta. Tengo el rifle en la cabina como Tupac. Fumando con coa, cazando como boba. Te mago un fulletazo y te cae como Gamboa. De Carolina Santuisi, de Santuisi a Carola. Cabrones, no hay chaleco pa' la chola. Y no estén el pistola porque yo te espero afuera. Echan o el y te mato debajo del agua. Eso no va a traer cola. Escruten, se están muriendo, hagan un ajuste. Porque la que hizo un desbarajuste, no se asusten. Pero si nos visten de luto, muy va a ser que los R's debuten. Las pistolas son nuevas y todos los rifles son nuevos. Yo sé lo que es vivir en guerra, yo no me encuevo. Nos metemos pa' tu caserío. Cuando esté encuadrando y matamos a los que estaban tirando, ya los relevo. Lo más grito que sea por el dinero. Las pistolas siempre adentro del putero. No hay más Medellín. Yo los espero afuera y los mejeros con la F y les prendemos el violín. Caín mató a ver, pero nosotros matamos a Caín. Fotos muertos en Spow Magazine. Cante chota pa' encontrarte entre un Toyota. Sin ojo y sin lengua cuando te cobremos la cuota. Los muertos van y vienen, PR parece a Vietnam. Las cosas no están como antes. Dios mío, perdóname, sé que estoy haciendo el mal. Estos cabrones no van a matarme. Los rifles y la glove, la marca y los guantes. El chifete en mi cuarenta y el brazo de un demonio. Buscando a estos cabrones pa' hacerle su velorio. Y nos vamos en el horno. Pa' muerte mejor condena. No quieran ver cómo es la caquema. Las pistolas mías siempre están llenas. Ustedes en todos los países están buscando que el avión le aterrice. Tumbamos la mata con tus raíces. Está bien, esto es música pa' contrabando. De lo que está comandando. Tenemos el flow cuando un puta le gusta, por eso se pasa llamando. Herramientas aquí son del paquete. Todas de fábrica siempre culete. Aquí no es el que rocka con fe, que es el más que factura y el más que le mete. El ambete y baja verde en tu frente la glow. El que los martillo en esta pende el bombo a glow. Si los pillamos van a sudar frío. Soldado y profeta de todos los caseríos por lo mío. Vivo en un aguacero. Los burros no se mojan en el charquero. Las cortes, las carteras del cartero. Nadie sabe la receta. Solamente los que mueven el caldero. Los cucharones son los rifles con peines enteros. No quiero guerra. Quiero hacer pique con perro pa' ferra. Coger un pasaje y explorar la tierra. El TL de la cura. Desgloso gasto de toda la factura. Cojo y me compro una manchon en altura. Quieren pa' rendir sin motivo. Pues pa' rendiemos. Pero paguen todas las balas que gastemos. Baby, puedes confiar que vamos a lograr todo lo que enfoquemos. Invierto las ganancias o me meto a un putero y las quemo. En lo privado, profeta y soldado. No es lo mismo ser ciego. Es caminar la vida con ojos vendados. Quiero emplear, no ser un empleado. La vida es un hotel y nadie sabe el tiempo que estás hospedado. Esta día. Tener la maíz de los nenes al día. Puntarme en el carro sin la pieza y manos en el guía. A veces me cansa la vida escondía. Pero mientras te desvíe la palabra de nadie, voy pa' acá la mía. Almighty. Los muertos van y vienen, perra, para esa vierna. Las cosas no están como antes. Dios mío, perdóname, sé que estoy haciendo el mal. Pero ellos no van a matarme. Los rifles y las gloves, la máscara y los guantes. El chipete en mi 40 y el brazo de un demonio. Buscando a todos cabrones pa' hacerle su helario. Y nos vemos en el ano.